gente 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 como estáis mucho me estáis pidiendo ese chico ya hace bastante tiempo de hecho yo no soy tonto yo miro todo o sea todo lo que me pedís yo lo voy mirando y tal pero bueno lo que pasa es que a veces suelo tener muchas cosas que reaccionar o no sé la verdad muchas cosas no sé estamos hablando de matías emilio y de hecho ha sacado un temita hace seis días mucho me está diciendo que es lo nuevo de la nueva para de chile por así decir lo nuevo que está sonando así que nadie de vez en cuando me gusta mucho apoyar a lo nuevo a los nuevos artistas y tal así que nada vamos a hacer además que los nuevos artistas estos que van saliendo son los que luego la gente apoya muchísimo las reacciones tienen un feedback un feedback de estos chicos con sus seguidores con su gente y tal que no sé que trasladan a esa gente a mi vídeo y como que explotáis así que nada dejar un like si creéis si queréis que vuelva a subir más matías emilio esto pasa como todo pasó como stanley pedí likes y los reventasteis y ahora no para de traer es a stanley pasó con marceneke con criss mj con nico og así que nada se apoyan mucho este chico aquí en el canal yo no tengo ningún problema en que cuando saque otro tema va a estar aquí o que queréis que reaccione a otro tema porque ahora vamos a accionar al tema matías emilio el tema no sé cómo se llama se llama es este mirar y no sé qué es esto ahora creo que es el símbolo de la libra puede ser pero bueno señores vamos para allá lo dices y lo traigo mal 20 aquí en la negra congelada esperando que se venga la investigación julia 2 6 que son pero la vía nada más risa en tu casa risa 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 como polvo cobert también tenemos mis soldados los riches en tu perra y también por todas las muy flow morales muy flow morales en chile no sé si conocéis mucho amor así que suena mucho en latinoamérica pero bueno os pongo cinco segundos para que escuchéis que es la misma temática es lo mismo gente sigo yo la calle en la calle de siempre a más peculiares lugares frecuentes no hago dinero sino de los dientes a mí me traba mucho es muy mi estilo me gusta mucho para también tenemos mis soldados y los riches en tu perra y también por todos lados tenemos gente para llamar si no equivocamos la policía no es amigo no le cooperamos y siempre ando con lo mismo no quiero otro hermano te mueres consuelo un chasquido me parezco a tano y en mi matico el que un día pesca puro palo somos bandidos pero no con corazones malos con la glopeta en la cintura armado siempre andamos y el que quiera problema cual es muy bueno es una muy bien el chico suena muy bien el chico y la base es una pasada beat maker bryan producción el gabuara ya suena muy bien mi 10 que lo que reventamos seguimos en el punto pero aquí nos traficamos todo es ganancia aunque perdamos siempre celebramos la 17 inscrita legal te disparamos y si no te matamos mando a rematarte el chamo que dios me libre de que un día me pasa algo malo pero tienen que disparar menos chante en el malo mismo que dicen que me aman me tiran mal la vibra y quieren verme más de esto me está sonando un tema de morad como era el tema de hecho lo voy a pausar y ahora os vengo y os traigo lo que es de morad mirar a ver gente ya lo tengo por aquí escuchamos de nuevo esto dicen que me ama pero tienen que disparar menos chante en el malo mismo que dicen que me aman me tiran mal la vibra y quieren verme más ah ah es idéntico gente mira no es mala y ahora escuchamos de nuevo esto mirar dicen que me ama pero tienen que disparar menos chante en el malo mismo que dicen que me a ver que nos parezca que estoy diciendo que se copia más de nada de eso o sea nada de eso no voy por ese camino ni de lejos solo que bueno incluso me encanta que se parezca tanto al morad sabes que haya un chileno que está en lo bajo y que tenga tanto arte como para que yo diga que se parezca a morad mis aplausos la verdad mis dieces y yo siempre con la positiva también quisiera ver a mis hermanos ganar no envidio porque eso no da nada te deseo progreso no tiro la mental si gano y le dan a mal destino los que andan conmigo también van a ganar y el que no está en la de nosotros mejor que camine peligroso en los o no hacemos coro con giles ah mira en la cartelera no robamos el cine y no pasé necesidad pero crecí en la calle y soy el mismo en todos lados no le como a nadie y yo me cuido aunque de sombras se rodee el valle y vi cosas peores no esperé que me desmaye para mi enemigo solo tengo muerte dolorosa no somos chis pero charable mandamos frisosa si maxi a toda la banda gente peligrosa el tarro no está hecho pa la gente poderosa y no cambio las colaciones por los restaurantes ahora me siguen los fanáticos y también los panes y los carteles de mi rostro ahora son de los fanes y para el que está enfermo de envidia espero que se sanen y están odiándome sin razones le mando bendiciones no le deseo mal me tiran y escuchan mis canciones me tienen mala piola pero quieren grabar mi madre me tiene en oración muy bueno yo siempre le pide que no me pase nada y lo que nos sume que nos rete si nacimos perdiendo vivimos pa ganar me cae súper bien o sea no sé por qué me transmite buena vibra este chico y es muy bueno o sea es muy bueno no sé calidad de videoclip calidad de grabación de producción el tipo el estilo del tema no sé me flipa todo no sé pero este chico es peligroso no o sea que pase aquí con la sm40 esta o lo que es esto no sé parece que vengo del csgo aquí y me encontré con este aquí la verdad señores espero que os haya gustado darle al cazo y sabéis si queréis más amantes emilio por el canal apoyar el vídeo suscribiros a la campana seguirme en instagram nos vemos en la próxima peace